Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar un aperitivo. Van a ser unas mini pizzas, pero hechas con berenjena. Ya veréis que son muy fáciles de hacer y están buenísimas. Para hacer esta receta necesitaremos estos ingredientes. Unas berenjenas largas, pero bastante anchas. Entonces, tomate cherry, aceitunas negras sin hueso, queso emmental rallado, sal, orégano y un poquito de aceite. No yo no os voy a poner cantidad de ingredientes, porque ya dependerá de la cantidad que vayáis a hacer. Cortaremos la berenjena con la piel y todo. Las puntitas las desechamos, las podemos aprovechar para hacer un pisto, una sanfaina, que es lo mismo. Así, más o menos, de esta medida. Pondremos los discos de berenjena en una bandeja para ir al horno con papel de hornear. Pondremos un poquito de sal. Un poquitín de aceite. El queso emmental. Le podéis poner emmental o le podéis poner mozzarella si os gusta más. Le pondremos ahora un poquitín de orégano. Al gusto. Cortaremos los tomatitos cherry. Un par de tomatitos. Las aceitunas también las cortaremos por la mitad. Y las pondremos aquí. Así. Hemos precalentado el horno a 200 grados por arriba y por abajo. Y ahora ya las vamos a cocer. Venga, al horno y a cocer. Hemos tenido las berenjenas en el horno durante 30 minutos. Los primeros 15 minutos teníamos el horno por arriba y por abajo. Y los últimos 15 minutos las hemos cocido solo por la parte de abajo. Esto vosotros mismos tendréis que ver en cada horno, depende del tiempo. La pincharlas un poquitín y si están blanditas ya están hechas. Vamos ya a servir de berenjena. Bien, amigas y amigos, ya tenemos listas para comer nuestras mini pizzas de berenjena. Ideales para un aperitivo. Hay que comerlas calentitas. Espero que os gusten. Buen provecho. ¡Gracias!